Bueno, ya estamos aquí. Hay un foro en los próximos días, creo que exactamente dentro de una semana, en Fátima, en el Centro de Estudios Filosóficos, Tomás de Aquino, un foro sobre el voto, la encrucijada del voto. Yo creo que no hay una mejor definición de lo que va a pasar el 7 de junio, porque como dicen las redes sociales, todo mundo está en este momento en incertidumbre total de qué hacer con un voto cuando ninguno de los candidatos ni de los partidos políticos nos convencen. Uno de los organizadores del foro es Álvaro de la Torre, a quien lo hemos invitado para que nos platique un poco más cuál es esta idea y le agradezco mucho su presencia aquí en la revista Launa, Álvaro. Te agradezco mucho. Te devuelvo esa gratitud. Muchísimas gracias por este espacio que nos enriquece muchísimo en este momento, tan particular que estamos viviendo. Preguntarte un poco primero. Siempre sentimos a la gente que se dedica a este tipo de cosas, ciencias sociales, filosofía más aún. Alejados de los temas cotidianos, la política tal como se practica en los partidos políticos, de repente no merece tanta atención y tanta reflexión. Pero ustedes han decidido que esta vez sí lo merece y lo van a tratar de descifrar con la presencia de varios estudiosos del comportamiento de la sociedad. Pues sí, será definitivamente esa es la intención número uno en esa parte. como ciudadanos, lejos de todo el ambiente que hay ahorita en este momento de las contiendas electorales, los acuerdos y los desacuerdos y bueno, todo esto. O el desinterés de también muchas otras gentes a las que no convence nada de estas cosas que tú mencionas. Por otro lado, esa parte, ¿no? Nos encontramos en una situación, pues no su géneris, pero sí con tintes adicionales, podremos coincidir en esa parte. Pero vemos que hay un exceso de ansiedad y de zozobra en las personas que caminamos por todas estas calles, no solamente en el estado de Guanajuato, sino en toda nuestra querísima República Mexicana como tal. Y esa ansiedad y zozobra nos llevan a un gran reto, a un gran reto. Pienso que también podemos coincidir con eso. Y eso automáticamente aterrizamos en este evento que hemos desarrollado para todos nosotros, que se llama El Voto en Crucijada Ciudadana, Perspectiva y Prospectiva. ¿Quiénes van a participar en esta mesa? Bueno, es el 28, para tenerlo claro, ahí en Fátima, en el Centro de Estudios Filosóficos, por la tarde, ¿verdad? Es correcto. Es precisamente dentro de ocho días, a las siete de la noche, tenemos ese encuentro, que es un encuentro de reflexión ciudadana. Aquí es muy importante que te lo comente, y obviamente a través de ti y tu programa, a todas las personas, que esto no es un debate. Es totalmente apartidista. No van partidos políticos ahí, no hacen presencia en ese sentido. Pueden llegar, porque no es libre, pero... Exactamente, porque es libre y es abierto. Quienes van a exponerlo no tienen que ver. Exactamente. No hay ningún tinte político como tal. Es totalmente un tinte social ciudadano, ¿no? Bueno, aunque José Mendívil, que es uno de los asistentes, creo que está participando en Guanajuato en una planilla por Morena, digo, para ubicarlo. Va en esa parte, ¿no? Aquí interviene totalmente como académico, ¿no? Las personas, en este caso, el objetivo fue, bueno, ¿qué podemos encontrar nosotros como sociedad, no? En este impase tan importante y también tan intenso que hay ahorita en este momento para podernos dar respuestas. Venía contigo, Luis Alberto Ramos. Sí, es correcto. Ah, mire, que pase de una vez. Adelante. Adelante, a ver, te lo integramos mientras seguimos platicando. Platícanos quiénes participan, cómo va a ser la dinámica. Mira, participan cuatro ponentes, ¿no? Aquí nos estamos, hicimos una... Adelante, por favor. Hicimos una... Un buscar... Una búsqueda de recursos rápido, porque cuando se organizó esto, estábamos al cuarto para las doce, lo organizamos prácticamente con menos de un mes, ¿no? De antelación, pero vimos la gran importancia que tenía, ¿no? Entonces nos vimos a buscar, obviamente, instituciones educativas como tales que estuvieran enriquecidas en estos temas y nos pudieran dar luz. En este caso, en la Ciudad de Guanajuato, también... Le damos la bienvenida a Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadanos. Gracias. Gracias a nosotros, buenas tardes. Por esta mesa. Hola, Luis, ¿qué tal? Nos estaba informando, Álvaro, quiénes participan en el foro sobre la encrucijada ciudadana del 7 de junio. Luis Alberto, ahorita vamos contigo. No, es... Entonces, gracias. Perdón, continúa, por favor, Álvaro. Gracias, Arrodo. Bueno, entonces, de la Universidad de Guanajuato están participando prácticamente el doctor José Mendíbil. De la División, ahora, de Ciencias Sociales y Humanidades. De Ciencias Sociales y Humanidades, exactamente. Hay en filosofía. Una persona con mucha profundidad en estos temas y con muchas horas de vuelo, ¿no? En ese sentido. Pero además con participación política, electoral, social, ¿no? Que le da un matiz también interesante. Diciendo y haciendo, ¿no? Exactamente. En ese sentido que nos aporta tanto conocimiento como experiencia en ese sentido. También participa el maestro Enrique Avilés, también de la Universidad de Guanajuato, que participa también dentro de esta área, ¿no? El antropólogo, él, en esa parte. Y filósofo también. Y filósofo. Informal, pero filósofo. Exactamente. Pero más Enrique Avilés, participante de movimientos ambientalistas en la capital del estado. También, en la capital de Guanajuato. Otra vez, diciendo y actuando, ¿no? En esa parte. También tenemos la participación del CETA con dos personas, también el doctor Arturo Mora, como tal, también ya con muchas horas... Colaborador de Zona Franca. También, en mi colaborador continuo. Tú lo conoces perfectamente bien. Y el maestro Francisco Javier García Carpio, que participa también en diferentes instituciones, en este caso agresado del Centro de Estudios Filosóficos, y también de la Universidad, que participa también dando cátedra en la Universidad Franciscana. Es una jornada de reflexión. O sea, cada uno de ellos abordarán en un texto sobre cómo están viendo la jornada del 7 de junio, qué significa para el país, me imagino, qué no significa para nosotros como sociedad. Y, bueno, por supuesto, habrá diálogo. Es correcto. Vamos, independientemente de hablar de esta próxima jornada, que ya la tenemos aquí, ¿no?, que la abordaremos. Hablaremos de un más allá, ¿no? Tratar de ir un tanto más allá, no solamente quedarnos solita con esta coyuntura, sino prácticamente... Como es el centro de Tomás de aquí, no me imagino otra cosa cuando hablo de más allá, pero no, es el más acá. Más allá en el más acá, ¿no? Vamos a hablar de los dos, ¿no?, en esa parte. No podemos quitar, pensamos, obviamente, lo que nos está pasando en este momento y toda la complejidad que se ha desarrollado en estos momentos. O sea, si ven un momento crucial para el país, si estamos de verdad en una encrucijada, el 7 de junio se refleja esto. Digo, no todo tiene que centrarse en una elección, hay cosas que hacer antes y después de esa elección, ¿no? Claro. Fíjate que aquí viene una cosa muy interesante. Ha habido muchas llamadas telefónicas preguntando, oye, ¿esto va a ser un debate? ¿Nos van a decir si voten? ¿O qué nos van a decir? ¿O por quién? ¿Por qué nadie sabe por quién votar? Precisamente por otra parte, otra de las situaciones de llamarlo encrucijada, ¿no? Aquí no se trata de decir vota, no se trata de decir no votes, no se trata de decir abstente. Se trata de hacer un encuentro, de colocar, obviamente ya se colocaron los recursos, tanto de las personas que asisten como de las personas que van a ofrecer parte de su experiencia y conocimiento y vamos a hacer de esto un diálogo, ¿no? Dejan preguntar a Luis Alberto, ¿cuál es el papel de los oratorios ciudadanos? Entonces, te digo, celebro que, como siempre aparezcas en todas estas iniciativas. No, 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 no en todo, ¿verdad? No, muchas gracias. Le agradecemos aquí a nuestros buenos amigos de participar en este tema, sobre todo porque dentro de la fórmula que nosotros tenemos, hay la P, que es participación ciudadana. O sea, nosotros tenemos dentro de nuestra ecuación matemática de cómo incidir en la parte general esa parte que es P, participación ciudadana. Entonces, para nosotros es muy importante, sobre todo, que la gente pueda entrar desde el origen hasta las partes que no nada más se deben de quedar en la etapa de lo que es el voto, sino en la parte constante de lo que va a ser hacer ciudadanía. Y dentro de eso nos estamos precisamente formando una nueva etapa que no la tenemos condenada que se llama participación ciudadana. ¿Se acerca el observatorio al Centro de Estudios Filosóficos o es al revés? ¿Cómo se da esta confluencia? Mira, aquí viene el objetivo, obviamente, de hacer el cuarto para las 12, intentar involucrar la mayor cantidad de entes sociales. Obviamente, resultó un reto inicialmente. Posteriormente, como todo, hubo asociaciones que sí pudieron levantar la mano de acuerdo a su organización y hay otras que dijeron, ¿sabes qué? No vamos ahorita, asistimos como personas en lo individual, pero no como organización. Aquí están los convocantes, si me permites el cáctel. Claro. Que además podemos... Debe estar en internet también para que lo podamos mostrar en pantalla. La tenemos ahí. Es el Observatorio Ciudadano con su crédito, el CEFTA, Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, la Universidad de Guanajuato y el Observatorio Filosófico de Guanajuato. Es correcto. Son las convocantes. Muy bien. Esto lo pueden encontrar todo el mundo en internet, ¿verdad? Así es. ¿Hay página en redes sociales, en Facebook? Sí. Está dentro de la página del CEFTA, tal como oficializado, también se colocó también dentro de las instituciones. Por ejemplo, la universidad nos está ayudando con un espacio radiofónico promoviendolo, ¿no? Tu espacio, por ejemplo. Y bueno, otros espacios también que se dieron y que bueno, a través de lo digital se puede colocar la imagen de este evento. Pues 28, a ver si incluso invitamos a algunos de los ponentes la semana que entra, ¿no? Antes o después del encuentro para hacer una pequeña síntesis de lo que se planteó ahí, ¿no? Y queda la invitación por supuesto abierta. Fíjate que esto se coloca como un gran laboratorio que da inicio a algo, ¿no? ¿Continuarán con este tipo de, digamos, reflexiones sobre la realidad? Pues en ese sentido tendríamos los resultados en esa segunda parte, ¿no? Vamos a tener una reunión evaluatoria posterior, ¿no? A esto, tratando de identificar cómo se hizo, qué resultados dio, cómo vimos a la gente, ¿no? En esa parte, porque obviamente lo más interesante es que esto debe seguir organizado por la propia gente, por la propia sociedad en ese sentido, ¿no? Dando pauta a un seguimiento y a una actividad continua. Condedor, ¿qué agregas tú? Pues mira, yo lo podría agregarte que nunca será tarde para que la persona pueda entender la responsabilidad social que tiene en este tema y en tantos temas más que nos involucran. Hoy más que nunca en una sociedad que está despertando poco a poco, nosotros lo hemos comentado, el, por cierto, el día 29 traemos ya la mesa de seguridad de Ciudad Juárez y vienen dos especialistas. ¿También antes de las elecciones? Antes de las elecciones, pero esto es el trabajo que viene realizando el Consejo Coordinador Empresarial, el Coparmex y el Observatorio ¿Pero van a invitar a los candidatos ahí? Por supuesto, o sea, vamos a invitar a los candidatos. ¿29? Pues vendrás a platicarnos de eso más adelante, ¿te parece? Efectivamente, con todo gusto, te invito, pero es parte de lo que estamos viviendo, es parte de lo que estamos haciendo con la sociedad, lo que ya estamos levantando de la información de cómo quiere participar, de qué manera quiere hacerlo y tú has visto ahorita cómo hay mucha participación en ese sentido. En esta parte especialmente, pues no queremos quedarnos atrás de estar participando con las organizaciones de las sociedades civiles que tienen interés, sobre todo en el ciudadano, que es nuestro papel. Muy bien, yo les agradezco mucho que nos vengan a compartir esto. Estaremos atentos al foro, repito el nombre, el voto en Crucijada Ciudadana, Perspectiva y Prospectiva este próximo 28, jueves 28 de mayo a las 7 de la noche ahí en el Cepta. Es un auditorio no muy grande, ojalá se llene y ojalá se vea rebasado, pero hay que llegar temprano. Sí, fíjate que es un auditorio que a lo mejor para entraría ser un poco pequeño, pero tiene una capacidad de 350 lugares. Entonces, bueno, esperamos abarrotarlo, que eso será todo. Sobre todo porque sí hay inquietud de qué está significando esta jornada del 7 de junio y luego los candidatos no satisfacen toda la expectativa. Aquí está el doctor Córdoba, ahorita nos va a decir eso, a ver qué tal. Pero yo les agradezco que nos vengan a compartir y estamos atentos a la información. También lo hizo Alberto con este tema de la mesa de seguridad. No, al contrario, para nosotros siempre será un placer estar con todo el equipo de Zona Franca. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Arna. Muchas gracias. Yo voy a continuar. Recuerda.